Como el Padre me ha dado, yo los he amado, permanece en mi amor. Permanece en mi amor, si guardáis mis palabras, y como hermano no serán, compartirán con alegría, en tu eternidad. Como el Padre me ha dado, yo los he amado, permanece en mi amor. Permanece en mi amor, permanece en mi amor. Como el Padre me ha dado, yo los he amado, permanece en mi amor. Como el Padre me ha dado, yo los he amado. Permanece en mi amor, permanece en mi amor.